¡Suscríbete al canal! 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 Que te iba a dar caramelo en la puerta del colegio No, pero tú revisa Revisa el primer tráiler Si es que no lo han eliminado Porque lo normal sería eliminarlo Desterrarlo Ahora está la autovía Fíjate y verás como el antiguo diseño Sonic no tenía Ni expresiones faciales Nada, nada, era una paleta en blanco Bueno, no en blanco, o sea, era un señor de Jekla Que le habían quitado las cejas Era un disfraz Malo de espinete azul Mal pintado además Le ponemos guantes No, quita, quita Déjale el color blanco Encima de las manos Y ponle los cinco dedos, no vaya a ser Que la gente se piensa que esto es un bicho animal Es que no sé en qué estaban pensando en ese diseño Bueno, la mención especial La mención especial es que Se muertes, ya está ahí Le faltan dos días Y Mijail Dentro de un traje Venga ahí Nos vamos a París Venga Nos vamos a París Hijos de puta Eh, a ver Es que, es que sois No sé quién es el que ha hecho O si es maniaga de los japoneses Pero no sé quién es el que ha hecho El trailer de lanzamiento De Shenmue 3 Para soltarte un diálogo Y la llegada de un personaje Tan tocho Eh, es que no lo puedo ni decir Pero la gente La gente que se haya pasado Shenmue Pues es un señor con coleta Que como tienen las hostias De meter un diálogo Pero un pedazo de spoiler En el trailer De lanzamiento de Shenmue 3 Un videojuego que hace Dieciocho años Que está esperando Pues mucha gente Entre ellos yo Y vas y metes Un spoiler Un diálogo Una pelea Ha pasado Ha pasado tanto tiempo No pasa nada Porque ponga un spoiler No te acordarás ¿Cómo que no me acuerdo? Dieciocho años Se te olvida el spoiler No, pero es que No es cuestión De que sea Algo que hay que recordar De Shenmue 1 O Shenmue 2 No Es algo que han mostrado De Shenmue 3 Que, joder Que hasta yo coincidí Con mi hermano Coincidió conmigo Déjalo para la sorpresa Nada, nada, nada En Japón no hay sorpresa La última sorpresa Que se llevaron Fue una bomba atómica Oye, estoy muy agresivo Y no sé por qué Creo que es por la acumulación De trabajo que tengo De hacer este video Me gusta Pero estoy muy agresivo Me gusta cuando decimos Alguna burrada Y rápidamente Intentamos Autocorregirnos O autocensurarnos Pero ya está grabada Yo lo llamo miedo Sí, sí Pero Yo lo llamo miedo Pero ya está grabada Ya está grabada Y va todo Ya está Esto es que lo vas diciendo Y es como Para, para Detente Tu cerebro te está gritando Te está poniendo un cartel O sea, te va a poner la zancadilla Pero tú sigues Porque eres una locomotora Sí, pues Pues eso Shenmue 3 ahí Vale, sí Está dentro de dos días Lo voy a tener O incluso antes A lo mejor el lunes El lunes yo voy a estar ahí Con la puerta Estos perros Que esperan a los dueños Y te los ves A la puerta Que te están esperando Mis gatas también lo hacen Yo digo perros Pero mis gatas también lo hacen Yo voy a estar igual Esperando al repartidor Te va a marcar El perro de Fray Venga Dame, dame Acosta en el suelo Ahí pasan las estaciones No viene un repartidor Joder Esa escena Esa escena No voy a hacer nada gracioso Joder Es que es muy triste Japón sí Pero un perro de animación Porque tenemos sentimiento aquí Sí La curiosidad Venga ya dejamos Este mini Nos vamos a París Para cagarme un poquito En la puta Con el trailer de lanzamiento De Shemu 3 Vamos a la curiosidad Y es que El otro día Llegan De golpe 1.030 seguidores Al canal de Twitch Mientras estaba haciendo streaming ¿Qué ha pasado? Pues a ver ¿De qué estaba haciendo streaming? ¿De qué? ¿De Fornite? ¿De Fornite? ¿De Fornite o del... No, del Fornite no Del Call of Duty Como The Warfare El nuevo Y de golpe me veo En lo que es el chat Que no paran De pues Fulanito te siguió Venganito te siguió Todo el rato sí Yo digo ¿Qué está pasando? Y me veo de golpe 1.030 seguidores Que no sé yo De dónde ha venido No es nadie Que nos haya hecho Un array Ay perdón O Un youtuber más grande Un youtuber Un streamer más grande Que Algunas veces Lo hacen Ellos están haciendo streaming Por ejemplo Vamos a poner el Rubius Está haciendo streaming Se meten en el streaming De alguien Lo comparten Y todos sus seguidores Van en En masa Pero Pero claro Fue muy raro Porque de esos 1.030 seguidores Nadie Dijo nada No No comentaron En el chat Ni nada Y yo digo ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? No No entiendo Son como esa gente Son como esa gente Que te sigue por la calle Sin instrumento Sí Pues tú imagínate 1.030 personas Y yéndote de golpe Y dices Bueno vale ¿Qué está pasando aquí? O sea Esto me recuerda ¿Alguna vez te has encontrado Alguien por la calle Que conoces? Y como no sabes Si él te reconoce a ti Y tú simplemente observas Sin decir nada Pero mirando Mirando fijamente Sí Tú miras Vas mirando De vez en cuando Para ver si estás en lo cierto Que sueles estar en lo cierto El 90% de los casos Y claro Estás como Bueno Me reconocerás Pero tú no dices nada Tú nunca dices nada Tú te quedas callado Tú observas Tú no has venido a hablar Tú has venido a ser inquietante Con la persona Pues esto igual Son 1.030 personas Que llegan Y te miran Y te juzgan A lo mejor te conocen De haberte visto En otro lado A lo mejor desñardes Fíjate Pero simplemente van a mirarte Pues ahora no lo sé Pero esa mirada Entre dos personas Que se quieren decir algo Pero que no se atreven Ya ves tú Hay un idioma Que para esa mirada Tiene un nombre Y es la palabra Más específica Que existe en la tierra ¿Sabes? Que dos personas Es una mirada de tensión Pero que las dos personas Se quieren decir algo Sobre todo Son en gente Pues que Que empieza A enamorarse Que a lo mejor Están pensando Los dos lo mismo Pero no se lo atreven A decirse Pues Esa mirada Tiene un nombre En un idioma Pero que Lo tengo que buscar El próximo día De Mike Grant Lo voy a contar Te iba a decir eso Porque yo lo llamo Tensión sexual Pero a los jueces Les gusta llamarlo Orden del Jamin Joder Hoy ya lo he dicho Hoy estoy Con la bilis A flor de piel Pero que Que va Que va No Ahora si que Ahora si que Me voy a censurar En lo que Iba a decir Bueno La no recomienda Sao El juego Video de One Punch Man Coño Si Lo digo alto y claro Este videojuego No lo recomiendo No lo tengo Lo que he probado Es la beta Y me ha parecido El gameplay Horrible Es una muy buena idea Lo de que Por ejemplo Te puedes escoger A tres personajes El tercero A Saitama Que es el hombre Del tremebundo Peñetazo El último Y claro Tú mientras vas peleando Con dos personajes Y él viene corriendo Una vez llega Los mata todos De un peñetazo Pero Es que Podría ser un videojuego Mucho mejor Más polido Y más chido Pero es que no llega Ni al nivel De Kill la Kill If Entonces Y me quedé yo En plan Este videojuego No, no En serio No me gusta Y después Ya en la beta Ya me di cuenta De que había personajes Que estaban Muy superiores A otros Muy 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 reventados Y después también Hacía unas cosas Yo espero Que lo cambien Que lo vayan mejorando Pero yo Lo que probé En la beta Es para decir Niños El juego Video No lo toquéis O por lo menos Espérate un tiempo A que Que lo hagan Mucho mejor Que le metan Alguna actualización O algo Porque es que No me gustó Nada No me gustó Nada Es Es que En esta generación Ya he jugado A muchos videojuegos De este tipo De Muy buena idea Pero No termina No termina De convencer Y me sabe mal Porque es One Punch Man Y es una serie Que me encanta Un anime Y un manga Que me encanta Pero Ostras Es que En serio Ahora a ver Los videojuegos De este tipo De series Manga Como por ejemplo También Dragon Ball Yo creo que Se merecen más Mimo Y One Punch Man También Yo pienso Que es un videojuego Que se merece Muchísimo más Y no esto Que vale Que sí Que la gente Podría decirme Es una beta Yo lo que estoy haciendo No es analizando El videojuego Es tipo Unas impresiones Pero Es que En serio Lo que he visto No lo recomiendo Me ha dejado Me ha dejado Ñardeado Que se dice Esperando Que el juego Fuese interesante A ver Yo sé que Lo que vi Era lo de la mecánica De Saitama Que parecía interesante Aunque a la larga Un poco Estúpida Porque Como Oh mira Ha llegado Pimba 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 Y ya está Y luego si El otro lleva Saitama Y Saitama Contra Saitama Ya se convierte En algo medio interesante Aunque Las hostias son Tremendas Bueno No es que siga Medio interesante Es que A ver Lo que tienes que hacer Porque vas ganando Segundos Entonces claro Dependiendo de tú Como pelees Con los dos Saitama Saitama viene Más rápido O menos Claro Pero yo Hablo de cuando Sale Saitama De un jugador Y sale Saitama Del otro Cuando están peleando Los dos Que eso ya es Medio gracioso Pero aún así Es un juego Que la única mecánica Interesante es esa Y el resto Pues es Un poco Y creo Y has dicho Meter personajes Por meter Creo que Muchos personajes No hay Esa otra O sea Meter los que Probablemente no toquen Que eso suele pasar Mucho en los juegos De pelea De anime Los videojuegos De pelea Se están pasando Con la cantidad De personajes Y todo Y todo esto Porque es que Que haya Juego videos Por ejemplo El de Kill la Kill Que salga Y sean Ocho personajes Dos de ellos Repetidos Y sabiendo además Que van a meter DLC por un tubo Es que Es que Son cojonacos El otro día Sacaron un DLC Nuevo Pero gratis De un De un De un personaje Que se llama Playa nudista Y Vaya Si si Es de un robot Y van dos Es que no recuerdo El nombre de los dos Que van Ah si ya se cual Van desnudos Como si fuesen Dos balas Pues salió Ese personaje Pero Uff Es que ese videojuego Pues no le falta Contenido Le faltan cosillas Para Para ser Todavía más atractivo Vamos Vamos a las noticias Rápidas Que si que van a ser Rápidas Y es que hemos tenido El X019 Me gusta Me gusta El nombre Suena como muy retro A mi me da miedo Suena A Terminator El primo No El primo del fósforo blanco Joder Bombas nucleares Fósforo blanco Hoy oye Un domingo Muy siniestro Falta también Como se llamaba esto Lo que lanzaron en Vietnam Napalm Dale tiempo Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo A ver donde lo meto Pues bueno Microsoft Que ha mostrado Juego videos Y más juegos videos Para mi Lo hicieron bien Mostrando Muchos juegos Con peros Con peros Con peros Que hay Explicaros Por ejemplo A mi este evento Me lo haces Tipo un State Play O Un Nintendo Direct Y estoy Y estoy aplaudiendo Y me salta La mano izquierda De los aplausos No me gusta nada Que se pongan ya A la gente A Muestro dos juegos Y bla 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 Y bla 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 Y bla 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 Para que lo alargas más Es que no interesa En serio Es que es un evento De Microsoft Y lo hace así Pues lo siento Pero aunque muestre Muchos videojuegos A mi me resulta Aburrido de ver Me resulta Me resulta Muy aburrido de ver Y eso es que mostraron Muchísimos videojuegos Como por ejemplo La flecha de lanzamiento Del Bleeding Bleeding Edge Este juego video Es de los creadores De DMC De My Cry Es de Ninja Theory Hay muchísima gente Que No lo ha jugado Y ya lo está criticando A lo bestia Diciendo que Si los diseños No me gustan No sé Espérate por lo menos A una beta Que van a haber dos betas Una en febrero Y la otra en marzo Te esperas Y después ya juego Vídeo Es el 24 de marzo Y ya lo puedes probar Porque es que Este es videojuego De carne De Game Pass Si Tiene toda la pinta Y además Que si Que va a ser un Overwatch Con katanita allí Con más de cuerpo a cuerpo En alguna ocasión Pero espérate Y pruébalo primero Y ya Despotricas todo lo que te dé la gana Pero primero dale un tiento Si no Está un poco feo A mi me recordó A un videojuego De Platinum Games Que se llama Anarchy Reigns Si conozco Pues me recordó Me recuerda mucho A ese videojuego Pero con los diseños Overwatchizados Que dije en Twitter Me parece eso Después también Trailer de Age of Empires 4 El Age of Empires 2 También está en Game Pass Esto ya Lo del Game Pass Es una locura Lo del Game Pass Es que ya es para pagar De por vida Y no comprarte Ni un videojuego Porque Ya para qué Gastarse dinero Nada Teniendo ya El Netflix de los juegos Sí, sí Es que Me parece Una burrada Brutal Lo que hace Microsoft Yo no sé Como Las compañías Si ganan dinero Con las videoconsolas De Microsoft A partir de ahora Porque esto del Game Pass Es una locura Es pagar un euro Y al mes Tienes una cantidad De juegos y videos Que al mes no Es que hay veces En los que pagas un euro Y tienes tres meses Se les olvida Contar Dices Bueno Microsoft No sé Estás media loca West of the Ad West of the Ad De todos Lo que se mostró Es lo que más me gustó Un juego vídeo Creo que Ah, no sé si a perspectiva cenital No No sé No Era Un poquito No llegaba a ser cenital Como Como Hotline Miami No 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 Se queda Se queda media Es cenital Pero con la cámara Es cenital Es así Rozando el cenital Bueno Sí Con un plano picado Para disparar Y molaba Y molaba Molaba también Gráficos Gráficos Cel shading Me gustó Me gustó muchísimo Lo que se vio Después Tenemos el Everwheel El Grounded Y muchísimos juegos vídeos Que Lo dije en Twitter No sé Que claro Son Indies Y se notó Como Como si Microsoft Studios Utilizase En casi todos estos juegos vídeos Creo que algunos no son De Microsoft Studios El mismo apartado gráfico Así cartoon Desenfadado Nada de De gráficos Así No La palabra chidote No Sino gráficos Más realistas Eso es lo que me faltó A mí Un juego vídeo Así Que digas Ostras Guay 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 Pero Todos estos tipos de juegos vídeo Tenían Casi El El Mismo aspecto Después Si Es todo Escenarios bonitos Y muy brillantes Con detallitos Por todos lados Pero luego Los personajes son Así Como te has dicho Cartoon O así La verdad es que He sido un patrón constante Últimamente Con Microsoft En este aspecto Pero bueno Si les gusta ellos Si les gusta Lo que Lo que he llegado a pensar Que se trata De De una estrategia De algo De atraer No sé De atraerte A gente como tú Que te gusta el indie Pues que vayan todos Ahí a A lo loco A por Porque estos Juego vídeos Van a visitar El game Pasa lo loco Hombre Y además Son juegos Que todo lo que salga En Xbox Va a salir en PC Así que A mi lo que me hizo gracia Es un juego vídeo Cuando le he ido Hoy el nombre Tamarín Que parece el nombre Del mago Del mago Y un mago Que saca un violín Y así Pero no No es Es de Un bichejo Muy mono Y también llega El Rust Y el Westland 3 A Xbox One Es eso Ah vale Y también tengo apuntada A la expansión De Sea of Thieves Que este videojuego Yo lo he abandonado Completamente Y yo lo dije Este juego vídeo Como a medida que vayan Metiéndole Más expansiones Y más cosillas Es un señor Juego vídeo Sí sí Incluso A lo mejor Va a aparecer un juego Y todo Joder Joder Hostia el golon Hostia el golon ¿Cómo se nota Cuando hay Una semana de descanso En Yarders My Cry Lo coges Por delante Y lo violas Vengo con la fila Recargada Y luego la descargo Aquí Y bueno A mi lo que me faltaba De todo esto Es lo que he dicho Un juego vídeo De No sé A mi En el evento Me faltó Un bombazo Más grande Que lo que dijeron Que la gente Se alegró Vale Pero Vamos allá Eso es porque Estás malcriado Porque no te enseñaron El Yarders My Cry 5 Y ya desde entonces Te esperas Que siempre te llegue El maná Claro Pero no te va a llover Todas las veces Hay que también Tener unos momentos De digamos Ligereza financiera Y ofrecer títulos Pues así mundanos Porque si estás Todo el rato Lanzando bombazos Llega un momento Que dices Venga esto me lo No pero no sé A ver Dijeron que De Nintendo Scarlet De Xbox Scarlet No iban a mostrar nada Joder No no porque No tiene Si no no Pero si no vas a mostrar Nada Y no vas a decir Nada Por lo menos Un juego vídeo Tocho Algo para Rematar Lo que es El Rematar de Cabeza El El evento Pero es que No hubo No hubo Si se mostraron Muchísimos videojuegos Pero no un bombazo Que yo que sé O robar Una Es que bueno También se puede conseguir No sé Robar Como hicieron En el GTA 4 Que ahí se anunciaron Y mostraron El tatuaje En el E3 Mira pues llega El GTA 4 A Xbox 360 Cosas así Cosas así Que a ver Que está Que llegan los Final Fantasy Los Kingdom Hearts Al Game Pass Aquí la gente dijo Uy Vamos a jugar A los videojuegos Que hemos tenido Durante toda la vida Y hemos jugado A las otras plataformas Ahora en Game Pass Vale Pues está bien También llega Yakuza A Xbox One Que la gente aquí También aplaudió Pero Yakuza 0 Yakuza Kiwami 1 y 2 Ya hace la tira De Ya hace bastantes años Creo que ya Por lo menos El 1 y el 2 Yakuza Kiwami 2 Creo que ya hace un año Que está en En Playstation 4 Yakuza 0 Es que ha salido Ya hasta en En PC Yakuza Kiwami El 1 No lo sé Si está Hasta el 2 Me parece Esto lo han metido Probablemente Y esto son Especulaciones mías De Carglass Esto lo han metido Básicamente Porque como estaba El Yakuza 0 El Kiwami 1 y 2 Ya en PC Han dicho Pues mira Hacemos un mini port Así rápido Para el equipo 1 Y aparcamos Claro Porque es que claro No está Yakuza 6 También Tenemos el Yakuza 7 El Like a Dragon Me gusta el dragón Por ahí ya Que va a salir en Japón No sé Estos dos videojuegos Pues que no se anuncian En Xbox One Es que a mí me parece Un error Por ejemplo Que el Yakuza No sea también Un videojuego Porque es que a ver En Japón Arrasa Pero cuando llega a Europa Sobre todo en España Que la gente dice Y yo Yo sobre todo Hay que traducirlo Hay que traducirlo También está el Jutman Por ahí Que lo Que lo Subtitularon Al castellano Pero es que después Las ventas Ves Y Lo han comprado Mil personas Dos mil Tres mil Y eso No No Compensa Entonces Claro Yo creo que Debería Sega replantearse El Yakuza Sacarlo En el máximo Número de plataformas Posibles Para que Esta maravillosa Saga La 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 conozcan Vamos Si la verdad es que Es un movimiento interesante Pero estamos hablando De SEGA Conocidos también Mundialmente por Hacemos una cosa bien Hacemos 25 más Entonces Pues sinceramente No lo veo algo Que vaya a pasar En el futuro Si que estaría bien Si que estaría bien Lo de las traducciones Para España O cosas así Eh O Coño Es que son traducciones O sea Nadie está pidiendo Ni doblaje en español Simplemente Subtitulitos Ya está O sea No cuesta tanto Pero Y eso sería un movimiento interesante Por su parte De hacerlo Pero de nuevo Estamos hablando de SEGA Y son más erráticos Que la mierda Entonces pues Está la cosa compleja A mi también me parece En En este aspecto También El El Team Ninja Con Nio Que lo haya sacado En En dos plataformas Y en Xbox One No Es que claro Ya Xbox One Es como ya La abandonada Y a lo mejor Con un videojuego Como por ejemplo Es que A lo mejor Se podrían reactivar Hasta las ventas O O no sé Es que Podría Podría pasar Cualquier cosa Pero yo Estando Yo es que lo lanzaría En todas las plataformas A la venga Mira 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 Y for mine Lanzas en todas las plataformas A la venga Todos a disfrutar de él Y encima Crossplay Acabo de Acabo de ver Como en mi bola de cristal De la pitonisa lola Un vaticinio Del futuro Y es que el Nio El 2 Va a salir en la Epic Story Va a salir en la Epic Story No me pregunto por qué Pero es que Me acabo de dar Ese perjecimiento Esa acorazonada De que va a llegar Nio 2 PC Exclusión para Epic Hay El Bleeding Age Creo que sale en Steam Hala coño Creo Hay un videojuego De Microsoft Bueno Porque claro El Ninja Theory Es un estudio De Microsoft Ahora Que sale en Steam Está en Steam Está en Steam 20 euros Te lo puedes Hacer precompra Pues ahí está Y esto Esto es lo que me hizo Me hizo gracia De Microsoft Es que son la hostia Es que no hay Ninguna compañía Que se salve De sus ñaraditas Después del evento Microsoft Dice Asegura que deja De comprar estudios Para hacer Para hacer juegos Y después Acto seguido Dicen que quieren Comprar estudios En Asia Para expandirse Vamos a ver Quien nos ha dicho Bueno venga Me compro esto Pero ya no me compro Más Lo que queda de México Dejo Dejo de comprarme Figuras de Dragon Ball Y me compro Una de One Piece Es como cuando Compran AliExpress No Si esto es una capulla Que cuesta poco Y al final Has comprado 25 Entonces pues Microsoft Yo comprendo Esto No venga Si es solo un estudio Más Si no pese nada Si es un estudio Solo Y luego al final Acaban En números rojos Un poco más Y compran casi todos Esos estudios indie Que existen Un poco más Coge nada Nilo Díaz Y lo comprinan También Joy Master Es un bastión Que eso no lo compran Y eso va a resistir El albor de los tiempos O sea Guerra nuclear Y Joy Master Va a seguir ahí Haciendo juegos Que está haciendo Por cierto Un remaster Para la Mega Drive Del Odalus Que está quedando Bien chulo Bien perrón Guay guay Bueno saberlo Llega una demo De Kingdom Bueno ya hemos dejado El evento De Microsoft Esto también Me hizo Muchísima gracia Gracias Después de De un año ¿No? Llega una demo De Kingdom Hearts 3 A Playstation 4 Y a Xbox One Bueno Escúchame Esto sabe Si bueno Esto es del 25 de Enero Pero Pero esto Sabes lo que quiere decir Que el juego Que el juego Vídeo Dentro de lo que cabe Aunque haya tenido Yo que sé 5 millones De ventas Se ha dado Un poquitín De hostia Porque es que El otro día Lo estaba comentando Este de Xbox Este de The MediStation Salva Lo estaba diciendo ¿Os acordáis De Kingdom Hearts 3? Es que Ya nadie se acuerda De ese juego Vídeo Y de los fans De la saga Dicen que Que ha sido Una catástrofe Que ha sido El peor En historia Y en todo Es que es eso Es que ese es el problema Cuando metes hype A una cosa Durante mucho tiempo Véase Duke Nukem Forever Colonial Maris De Aliens Etcétera Etcétera Al final Llega el juego Y dices Está bien Y te olvidas Da la sensación De que Square Enix Está teniendo Muchos problemas A la hora De desarrollar Juego vídeos No sé por qué Por ejemplo Mira En Final Fantasy XV El juego vídeo Que hubo al principio No es el mismo Que hay ahora Con la cantidad De contenido Que hay Tuvieron que añadir Muchísimo Tuvieron que Reventar el juego Original Literalmente La última cinemática Era el mundo Explotando O sea Para que vayan La liada Que hicieron Con el XV Es que El XV Yo me lo pasé Yo me lo pillé Day One Es que Estoy para Volvermelo a pasar Porque es que La historia Cambia completamente Hay muchísimos Apartados Que son nuevos Es un juego vídeo Totalmente nuevo Por ejemplo También El Final Fantasy El Ah Ya me saldrá El Final Fantasy VII Lo que ha costado De De sacar Y encima Lo sacan Dicen No A cachos Lo sacan A cachos Y dices Pues Bien Bien Square Enix No sabemos Por qué Haces esto Y después Ellos siempre dicen No es que ahora Un triple A Cuesta muchísimo Yo no sé Qué es lo que hacen Pero aquí la gente Está sacando triple A No se quejan De nada Y la única que se está Quejando Es Square Enix Es como por ejemplo Había Cuando salió Playstation 3 Que sí que era muy difícil De programar para ella Pero había cantidad De estudios Que se estaban Quejando Todo el rato Y después tenías Ahí a Capcom Que pimba 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 Te sacaba juegos Y nadie de Capcom Lo escuchabas Ni mu Y dices ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sí, sí ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? También lo que noto yo Últimamente Y esto No es un Nos vamos a parir Pero es más bien Nos vamos a Andorra Un momentito Es que últimamente El triple A Lo noto como Que está a medias O sea No hay juego Que salga Que yo diga Vale Es un juego Que está hecho al 100% O sea El principio El juego Sekiro Sekiro Es lo único Que ha salido Y está completo Sí Y es más Te da ganas de más Porque aunque esté completo Te quedas como Pero si Pero no Has metido más Pero no O sea De este año Sinceramente El Sekiro Es el único Que lo he jugado Y digo Vale Han hecho lo que querían Han ofrecido lo que querían Y han terminado Con lo que querían Ya está Porque juegas por ejemplo Resident Evil 2 El juego Está hecho a medias Te pongas como te pongas Porque sinceramente El escenario B Es igual que el 1 Cambiando dos cosas Y claramente Eso podría haber sido De otra forma Y los DLCs que pusieron Era una puta mierda Luego El Kingdom Hearts 3 También daba la sensación De que estaba Medio incompleto En alguna Porque los mundos Estaban vacíos de cojones Y otras cosas O sea Esta tendencia A lanzarlos Bueno No hablamos de Ubisoft Los sandbox grandes Y demás Porque todos sabemos Cómo acaban eso No es que el juego Estaba así Y vamos a ir Parcheándolo Y poniéndole actualizaciones A ver Sinceramente Si haces eso ¿Por qué me estás ofreciendo Un producto de 60 euros? O sea Si es algo Que a la larga Me va a seguir Ofreciendo contenido Y que encima Tengo que comprar Una Season Pass Para obtener Dicho contenido Porque el que te dan Gratuito es una mierda Hablando en plata ¿Por qué tengo que pagar Una cantidad De un producto Entre comillas Completo Si me estáis dando A cuenta gotas? Nunca lo entenderéis Pues mira De Sekiro Yo me esperaba Mínimo Tres DLCs Con más historia Tipo algo Como Neo Coño O el Bloodborne El Bloodborne Tiene un DLC Y el DLC Del Bloodborne Además Hace que el juego Sea completamente redondo Pues yo me esperaba Que Sekiro Tendría muchísimos DLCs Y no Ahí está Completo Redondo Y venga Y a otra cosa Que están haciendo El nuevo juego Este Elden Ring Cambiamos El tremebundo Trailer de Broly Cannon En Fighters Que alucine Madre mía Que personaje Se nos viene Encima Golondorf Las estadísticas Son brutales Menos en Menos en velocidad Que tienen Todo lo otro Es S O doble S Va a ser Tremebundo Este personaje Y como me lo voy a poner Y claro La semana pasada No hubo No hubo Yardes Porque estuvo Yo haciendo Pues el streaming Del Madrid Saga Para Guilty Beat Y a la saca Se llevó el Saga El señor Sonic Fox Que demostró Que no hace falta Llevar en el equipo Al equipo de rotos Que se llama Son Goku GT Bardock Y Kid Bu Él dijo Yo me voy a poner Vegetta base Y os voy a demostrar Que se puede ganar Un torneo Y con dos Coconacos Y un pintalabios Negro El señor Zorro Sónico Ganó a Goichi Ganó a Goichi Primo A la señora Mayor le ganó Con un Vegetta base Increíble Y el otro día Goichi Estaba probando Vegetta base Que es que me encanta Estos jugadores Porque dicen Voy a probar un personaje No le han tocado En su puta vida Está Están media hora Y ya juegan Como si Alguna persona Normal Estuviese jugando Durante cinco años Seguidos Al juego Es coger un personaje Por delante Y ya saben Cómo funciona Es algo Automático Es algo natural Sonic Fox Sonic Fox Por ejemplo En cualquier videojuego De lucha De pelea Yo no le encuentro Explicación Es como un don Sí O sea El chaval Es adepto En el arte De los videojuegos De peñetazo Y ojo Que toda esta gente Tiene unas ganas De que salga El videojuego De lucha De Riot Games Porque Estuve Estuve leyendo Varias entrevistas Y claro Porque es que Se quejan un poco De que Bandai Nanko Y Assistant Wars Tarda mucho En escuchar A la comunidad Y hacer caso Sobre todo Dicen que No hay mucha comunicación Eso Eso lo he leído En una entrevista Yo no lo sé No hay mucha comunicación O si hay comunicación Llega tarde Entre lo que son Los pro players Estos que participan En torneos Y Bandai Nanko O en este caso Assistant Wars Y Si hiciesen caso A lo que Esta gente Dice El videojuego De Dragon Ball FighterZ Sería Muchísimo mejor También te digo Que De hacer caso Hubiéramos tenido A Goku Super Saiyan 4 Hace mucho tiempo Y no en una referencia Pero tampoco 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 Eso Porque ellos Ellos lo que más van Es ajustar los personajes Es lo que dijo Es lo que dijo Shanks En una entrevista Que Que a ver El juego No es injugable Pero hay ciertos personajes Que son muy superiores Al resto Pero eso También hay que decir Que eso es un poco Habladuría de prepotencia De toda la comunidad Siempre De jugadores pro players Porque Siempre 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 Va a haber En un juego De lucha Personajes Descompensados Porque tú piensas Que cuando metes Uno nuevo O actualizas Con un parche Tienes que cambiar Todos los valores Del juego De cero Prácticamente Entonces es Prácticamente imposible Coger Y hacer un personaje Que sea completamente Equilibrado Más todavía Más difícil Todavía Más curva De dificultad Intentar hacerlo Con Imagínate 12 personajes Claro Entonces Siempre va a haber Un personaje roto Y siempre va a haber Cosas descompensadas Sí Cosas injustas Eso No quita Que se pueda escuchar Siempre a La gente Que juega Porque coño Tú vas a desarrollar El juego Pero al final del día La gente que va a jugar Incluso enseña A los desarrolladores Cosas que ellos no sabían Que se podían hacer Con los personajes Entonces Eso es una cosa Que también se está Quejando a la gente Es por ejemplo El tema En Dragon Ball Fighter Tú cuando entras Para hacer combos La cantidad de combos Que hacen los pro players Ostras Esos combos No los puedes coger Y los puedes poner ahí También para que la gente Los practique Es que A Dragon Ball Fighter Es muy buen videojuego Con cuatro botones Haces cosas muy espectaculares Pero Le falta más Le falta más Que no solo Que no solo Personajes Vía Vía DLC Es que Es que Es más A mí Ya En serio Bandai Namco Y Assistant Wars Me la suda Ya que pongáis Personajes En el lobby Ya me da igual En el lobby Me da igual El lobby Por mucho personaje Que tú me des Yo siempre voy a ir Con Piccolo Con los ropajes Y la gorra Que llevaba Para sacarse el carnet No me voy a poner Otro En serio No te vas a poner A Goku Furro No No me voy a Oregirca de gato Nada No me interesa Que tenemos personajes Para el lobby De Halloween Que no Que no Joder Mira Eso Concretamente Me recuerda A Hitman 2 Que ya Se están pasando mucho Con los trajecitos De los cojones Y están ofreciendo Mierda de contenido Y lo dijo Coño En un En un video De actualización De los nuevos parches Que habían metido Estaba ya Además que el video Lo había hecho De ganas O sea Estaba ya Estaba pelotas Con el juego Y dijo en plan De que estaba cansado De que le ofrecieran Simplemente Trajes Y cuatro polladas Que nunca nadie Iba a usar Porque no iba Con el estilo De los juegos Entonces claro Ya estaba al punto De decirme Si va a seguir así Y encima Han anunciado Que el Hitman 3 Ya lo están sacando Y este es el contenido Final Que van a sacar El par 2 Que le den por culo Al juego Y hay gente Que probablemente Con el Fighters Pase eso Porque como sigan ofreciendo Personajes de lobby Y ya está Y que también Hay gente Que viene De jugar A los Xenover De jugar A pues La gente siempre Tiene muy presente Al Budokai Tenkaichi 3 Entonces claro Se ven un modo historia Que sí Que es original Pero es un modo historia Que le falta Le falta mucho punch Le falta Mucha Mucha chicha Le falta hasta dificultad Que te lo puedes pasar Con un peo Sí dificultad Después tienes el modo difícil Pero también Es muy fácil El modo difícil Y la gente también Vale que sí Que esté enfocado Completamente Al competitivo Este videojuego Yo disfruto mucho Del online Pero le faltan Le faltan Le faltan cosillas Le faltan Después de dos años Del lanzamiento Ya vamos a hacer Ya dos años De Dragon Ball FighterZ Le falta Le falta Le falta chicha Y es normal ¿Qué ha pasado? Sí Es normal Que cuando salga Un personaje nuevo La gente se vuelva loca Porque dices Hostia Un personaje nuevo Que guay Pero Es que No sé Le faltan Modos de juego Es que al final La gente ya se va Al online A jugar siempre Lo mismo Porque los Los modos Los pocos modos De juego Que han puesto Es que no he visto A nadie jugar a eso A nadie Es que encima Con el modo historia Solo te desbloqueas A los blue En la torre El modo historia Está ahí Por poner Bueno Te desbloqueas A androide A androide Pero Sinceramente Ya con todo El repertorio De personajes Que hay Y con los reventados Que están Y los rotos Que están Ya Androide Se lo coge Poca gente Ya Yo Que está ahí Yo me lo cojo Que está ahí 21 Está ahí presente Pero aún así O ofreces Contenido variado Para que la gente Juegue a todos los modos O se van a centrar En uno solo Y el resto Van a estar De decoración Para eso En vez de poner eso Te centras En el modo Que va a jugar Todo Dios Es que esa es la otra Por ejemplo Android 21 Era una de las fuertes Al principio Del videojuego Y ahora Hay que verla Si Al principio Molaba un cojón En plan Ay mira Que coge habilidades De los otros Y madre mía Los combos que hace Y el daño que pega Y ahora es como Bueno pues Te viene un bardo Que empieza a darle El cuadrado Bueno Ostras Ostras Lo de bardo Lo de bardo Que es Es ya Para Quitar el personaje Directamente Y me sale mal Porque es Es mi personaje Favorito de Dragon Ball Pero Uff 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 Peligro con él Vamos ahí Que tengo Las impresiones De Yakuza 7 Laika Dragon Que he jugado A la demo Japonesa Lo he entendido Todo Gorondorf Era Nunca me ha pasado Un videojuego Estaba Jugando ahí Venía Los sitios En Japones Y los entendía Bueno Este juego Este juego Vídeo Está Este juego Vídeo Está Está re chido Está re chido El sistema De El nuevo sistema De combate Que ahora Cambia totalmente El videojuego Es un RPG Es un RPG Es un Yakuza RPG Y está Repleto De coñas A lo que es El género Por ejemplo Ir por ahí Estás en el Estás en Japón En el Japón Autogal Y de golpe Ves un bate de béisbol Que está Como la La Iba a decir La Soul Calibur No La Excalibur La espada Excalibur Y la tienes que sacar Y el Y el personaje El protagonista La levanta Como si fue Como si fuese Ahí el Link En un Zelda Vamos Niponadas De toda la vida Sí, sí, sí Está repleto De coñas Eso no quiere decir Que la historia Sea Seria A ver Lo que tengo que decir Es que A ver Yakuza A partir de Yakuza 3 En Playstation 3 Se convirtió Un poquito En mucho Bla, 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 bla Mucho, bla, bla Mucha cinemática Que A mí Hay cinemáticas Que me sobran Es que la gente Me dice Ey, pero ¿Cómo vas a contar La historia? No es cuestión No son cinemáticas De contar la historia Son cinemáticas De por ejemplo Si tú ya te conoces El escenario Que ya es Camurocho Que ya lo has visitado Tres veces Ahora no Camurocho Ahora ya Camurocho Ha desaparecido Por ejemplo Una cinemática De 30 segundos Mostrándome El camino Que va De 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 un De una casa Hasta el bareto Que está el personaje Me sobra Completamente Hay Deja la gente Explorar Si Hay Hay escenas Que Que dices No En serio No hace falta Y encima Con el bla 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 Que se enrollan Y bla bla Ríete tú De Kojima Haciendo cinemáticas El sistema de turnos A mi me ha parecido chido Es lo que he dicho Es por Es por turnos Completamente Es como un RPG Y además Sobre ser en japonés Era Es muy Intuitivo Sabía lo que era La magia Sabía lo que eran Los golpes Sabía lo que eran Los especiales Defenderme Porque claro Es que había Un como un Un icono Y claro Es muy intuitivo Está muy perrón También llevamos A varios personajes Creo que El cuarto personaje Se puede ir cambiando Porque claro Al estar en japonés No lo entendía muy bien Pero creo que hay una zona Donde puedes cambiar Los personajes Que van subiendo De niveles Que es Es como si Es un RPG Hostia Claro Lo que mola También Se meten Muy buenas Hostias En este En este videojuego Ahora bien Cuando Cuando la gente juegue Ya decidirá Que es lo que más le gusta A mi No me desagrada Lo que es el sistema De turnos Pero Prefiero el otro sistema Que quede claro A mi A ver Que quede claro Que el sistema De turnos Me gusta Pero me gusta Más lo otro El sistema De Kazuma Kiryu Dando peñetazos A todo El populacho Lo que no me ha gustado Nada Es por ejemplo Que ya De entrada En una demo Me repitas Una misión Que se lleva repitiendo Desde Yakuza 6 El Kiwami 2 Y creo que En el Yutmen También estaba Que es un momento Que tú entras En un sitio Y resulta Que hay Yakuza Haciéndose pasar Por bebé Y venga Pues los pillas ahí Hay una discusión Y vas a pelear Esa misión Al igual que la Que la mujer Que está perdida En Osaka Y quiere irse a París O una cosa así Es que como Pero SEGA En serio Como la vuelves a repetir Es que lo hacen En plan Como diciendo Que gracioso Que gracioso Ver los Los Yakuza De bebé No tío Ya cansa En serio Cansa más que Kamurocho Si Una broma La primera vez De puta madre La segunda Pasable Porque hace referencia Pero ya Más de eso Es como Es que a lo mejor Alguien te dirá Es como Es un clásico Ya del De la saga Pues es un clásico Que cansa Un clásico En un videojuego Que parece que la gente Se piensa que ya Repetir cosas Es clásico Y no es ser pago Sí A la hora de enseñar niveles Un clásico Me pones eso Y en la secuela Me vuelve a aparecer Y ya está Eso ya lo hace Como referencia Ahora Si quieres volver A sacar La misma tontería En diferentes juegos Ocasiones Me lo pones A modo de easter egg Un póster por aquí Un guiñito por aquí De que se ven a lo lejos Pero no me hacen La misma puta misión Porque eso es De vago de cojones Te pongas como se ponga Es así Es lo que he dicho Estuve un rato Jugando Jugando bastante Me la pasé dos veces Pero es que claro Yendo rápido Y pasando Por esta misión secundaria Que he dicho De los bebés Porque es que está cerca De lo que es La parte final De la demo La demo son 40 minutos Y 35 minutos Son cinemáticas Entonces Yo que he probado De la demo Espera Espera De 40 minutos Y 35 cinemáticas 35 de cinemáticas Es una exageración Si Es una exageración Pero es que No, no Me lo creo Si es Yakuza Me lo creo No, no Es que En serio Por eso digo Que la demo No le hace justicia Al juego vídeo Que si Que tu te puedes parar A hacer Más misiones secundarias Que puedes Ver Lo que es el escenario La nueva ciudad Pero Si tu vas Si tu vas Que vas a Peñón Fijo A pasártela Son 40 minutos Y de esos 40 minutos Son muchísimas cinemáticas Y es que El Yakuza Ya peca un poquito De eso Y a mi Que soy fan De la Saiga Yakuza Desde el 1 Me está cansando O sea Me está Me está cansando Y ya El Junmen Ya lo dije aquí No No lo compro Señores Ya Me pareció Me pareció Un escándalo Además Con las cansinas Mecánicas Estas De seguir A la gente Que a mitad Del videojuego Creo que Los de Sega Se dieron cuenta Y dijeron Vamos Vamos un poquito A quitarlas Porque esto Parece que ya Aburre Creo Es que a mi Me da la sensación De que hasta Se dieron cuenta Pero vale A ver Es una demo Las impresiones De Yakuza 7 Me han parecido Chidas Lo que pasa Es que la demo No hace justicia La podéis descargar Desde la Playstation Store japonesa Podéis hacer Una cuenta Que vivís En Osaka O en París Y podéis Descargar la demo Y lo comprobáis Por vosotros mismos Porque También el motor gráfico El motor gráfico Está ahí El Dragon Engine Que le van a sacar Partido Hasta Playstation 7 Por lo menos A ver El motor ¿Tú has visto el pan? Espérate Una cosa que quería decir Muy bonito Lo del trailer Lo del pan Hay una textura Que bueno Alucinamos todos Pero después En la misión Esta De los Yakuza Que están en pañales En bebé Tienes que ver Como están bebiendo Una botella de leche Lo tienes que ver Porque es horrible Porque también En Yakuza Pasó una cosa En las cinemáticas Tú ves Que los personajes Principales Están súper detallados Pero después Viene un secundario Y dices Bueno ¿Dónde te has dejado Los polígonos Chavalote? Exactamente La calidad Te la has dejado En tu puta casa Sí Que bueno Que puede venir Cualquier fan A criticarme Y decirme ¡Ay! No sé qué Pero bueno Yo también soy fan Más fan que Cardona En Yakuza Dudo que haya poca gente Cuando estaba en Playstation 2 Lo defendía Capa y espada Cuando vino El Yakuza 2 Que no estuvo En castellano Mira Casi Me dio algo Esto es para los nuevos Si a Cardona Os metéis Con Yakuza Neo O cualquier Niponesada Que le gusta Vais a perder O sea Tenéis todas las de perder Y si os metéis Con algo de Castlevania O Indie Conmigo Estáis en la mierda O sea Estáis perdidos Estáis perdidos Es un combate perdido Sí A ver Eso Le voy a dar Le voy a dar Más oportunidades A Like a Dragon Porque además Han dicho Que está por ahí Kazuma Kiryu Que Es que también Tienen hostias Bungie en un trailer Muestran Que Kazuma Kiryu Aparecerá Y peleará Contra el Contra el protagonista Muy bien Menos mal Que habían dicho Menos mal Que habían dicho No Ya no va a aparecer Kiryu No va a estar Porque ya No Es que no es cuestión De eso Y yo estoy pensando Ahora que yo también He hecho el spoiler Por si alguien No lo sabía Pero tío Le anté Pero tío Si va a salir En el videojuego No lo muestres Claro ¿Para qué quieres sorpresa? Que en Japón No le gustan las sorpresas Que no son de eso No No le gusta eso Te lo dicen todo Y ya Si te gusta Yo lo veo eso sincero Yo lo veo eso práctico Esto es lo que va a pasar Si te gusta bien Si no Pues te jodes Pero Es que Ya solo les falta contar Toda la historia Y venga Y ya tú Si quieres Descubres las misiones Las misiones secundarias Que muchas serán repetidas Coño Mira el semuel Que te ha contado Que no llevan en la sangre Que les gusta Que les luce El soltarte el spoiler Para que no vaya ahí Con la expectativa alta Pero no Es que no Es una cosa que no entiendo Es una cosa que vi Descarada En Dragon Ball Super Broly Que 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 Pensé Pues Pues bueno La gente en Japón Va a ver la película Y ya sabe Que es lo que va a pasar Y Y No lo entiendo No lo comprendo La Uge Jam Desvelándolo todo A ver Para que quieres sorpresas Si Dragon Ball Sabes que van a ganar Lo bueno Pero Pero es que lo hacen con todo Ah Me he dado cuenta Que lo hacen con todo Por ejemplo En 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 el Yakuza Los trailers En En Shenmue 3 En el trailer En Daymar Cry 5 Que Que tiene Tiene también Cojonacos Que Vayas Y me muestres Cierto personaje Al final Demuestras la espalda Y dices No lo puedes dejar Para la sorpresa Daymar Cry 4 Ya fue criticado En el trailer De lanzamiento Por la cantidad De spoilers Que sacasteis Y ahora También esto En Death Stranding Más de lo mismo Que la gente dijo Lo que la gente Que jugó dijo Mejor No ver el trailer Porque hay Porque hay Spoils Pero claro Si no tienes el contexto A lo mejor No lo pillas Pero si Te lo está diciendo Alguien Que se ha pasado Juego o vídeo Que cuidado Con el trailer De lanzamiento Habrá que tener cuidado Malo o no También te digo Culpa de Kojima Que según él El trailer Lo hizo El expresamiento Sí Lo hizo Esos trailers Lo hace él Lo hace él Pues bueno Ahora sí que sí Vamos a despedir Impresiones de Yakuza 7 El juego Muy chidote Muy perrón Esperaré Que esa es la otra Sale primero en Japón Y después los europeos Nos tenemos que esperar Falta saber Y yo lo haría Ya que Es una especie De De reinicio No reinicio Cambio Completamente De la saga Lavado de cara Sí, sí Lo que viene Es un RPG El personaje Es completamente nuevo Es lo que dijimos Es una mezcla De Kazuma Kiryu Y Goromajima Sin llegar a ser Todo lo chulo Que es Kazuma Kiryu Y todo lo Lo agilipollado Que es Goromajima Es una mezcla Es una mezcla ahí Y está guay A mí me ha picado Por saber Hasta qué punto Llega lo que es El Lo del El RPG Los niveles Los niveles Si hay algún tipo De Porque es que Claro A lo mejor Hay algún tipo De invocaciones Cosas así Porque es que Es muy loco Llevas a uno Que parece un vagabundo Que mete Peñetazos Con un paraguas Y invoca A palomas Y esas palomas Atacan A los A los enemigos No sé yo A lo mejor Pues Invocar Una manada De 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 vagabundos Y que le pateen El culo A un personaje Lo que sé Cualquier cosa así Porque no vas a invocar Un dragón El dragón No lo puedes invocar Aunque bueno La saga Yakuza Es muy loca O sea Puede invocar Langosta Sinceramente Yo ya me lo creo Pues Cosas así Habrá que ver El videojuego final Que es lo que Que es lo que nos trae Y ahora ya Vamos a despedir esto Vamos a despedirlo La canción Morale Gea Y despedir al monstruo No me pases A cosas rusas No te paso rusos Ya hemos aprendido La lección Con los rusos Estoy muy disgustado Por cierto No contigo Cardona Sino con La compañía Que lleva La música De líneas Repasado Que no te dejen Compartir Esa alegría Con el mundo Me parece Algo feísimo A ver La música Si que sonaba En iVox Pero en Youtube Fue imposible Porque salió Saltó El malvado El malvado copyright Hijo de puta Que no ganamos dinero Con esto Dejadnos al menos Las canciones Esa es la otra Que no ganamos Ni un duro Con el ña De Mike Lo hacemos Y una puta peseta Veo yo Por las canciones De mierda Que os pongo Y encima Van y me las quitan Por Youtube Hijo de puta Iba a decir Que esto lo hacemos Por amor a los videojuegos Pero no se yo Si hacemos un favor A los videojuegos Pero te has escuchado Llevamos de podcast ¿Cuánto? Una hora ¿Tú crees que en esa hora Hemos demostrado amor A los videojuegos? Yo creo que no Es más Yo he hecho Varias alusiones A el holocausto nuclear Y Japón Solo te falta el Nalpan Dame tiempo Como no queremos rusos Te voy a dejar Una composición navideña Vale Esto es más relajado Esto no puede saltar el copyright Si salga el copyright Ya sinceramente Si es una nintenderada Puede saltar el copyright Dudo Que salga Nintendo A decir Esto es mío Una vez lo escuchas Es comprensible Que hasta Nintendo Diga Déjalo Déjalo Mejor que estéis Y si os gusta Claramente Esto la semana que viene La madre que te parió Lo que has pasado He vuelto a la mierda Baby Bueno Eso tenemos de canción Por ahí Lo siento En adelanto Yo creo que A partir del Night is my Cry 72 Esta sección World of Se termina Joder Que débil Que débil Vamos a terminar Esta sección Y vamos a hacer otra De corazón Y de espíritu Tienes que visitar Al mago de Oza Que te dé un corazón Yo recomiendo Ya inmediatamente Chapar el Night is my Cry Y no escuchar esta canción En serio Bueno pero que falta La moral de Gela Si si no Diga Es más He hecho tiempo además Para joder Que tengáis que escuchar La media entera Para que así tengáis Que escuchar La moral de Gela Y la canción Y la moral de Gela De esta semana Es que señar Es hacer las cosas mal Desde un principio Para dar de que hablar Estamos hablando Claramente De Yakuza No Del diseño Del diseño De Sony Que os gusta Aquí darle a la boquita Con Con Sony A la puercoespina Se le ha quedado Se le ha quedado El sueño A la puercoespina Se ha quedado Me ha gustado Es que el otro día En vez de Crash Bandicoot Carlos el Carlos el saltador Me parece que era Carlos el loco Carlos el rompecaja Bueno Pero se me quedó O el manzanero O el manzanero El manzanero Carlos el manzanero Carlos el de la huerta Bueno El de la huerta Vamos a acabar Vamos a acabar Ya está Me ahogo Venga ya Adiós Hasta va a ver